¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis mis preciosidades? Espero que estéis súper súper bien, el pendiente que se me da la vuelta Bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo un haul de primar para este mes de mayo Así que vamos a ver diferentes cosillas y vamos a comenzar ya, aunque mi pendiente vaya para donde él quiera ir Bueno, lo primero que os voy a enseñar tiene etiquetita roja, pero yo os voy a mostrar primero lo que es Y son estas deportivas enrosaditas, en un rosa suavecito y me gustaron un mogulón así para el veranito, primavera Yo qué sé, para cualquier momento porque la verdad que yo a veces si algo me gusta mucho me da igual ponérmelo en cualquier estación del año Y estas me gustaron, la calidad es normal, ¿vale? No es una calidad súper súper buena ni tampoco malucha Es normalita y la quiero para diario como os comento, para los vaqueritos, para los leggings, para darle trote Que tengo ya unas en tono fucsia que ya van para la basurita Y encima pues estaban en descuento El precio que marcan ahora es de 7 euritos A ver si os lo puedo acercar, hay 7 euritos y antes salía 14 Lo siguiente que os voy a enseñar son estas cholitas, estas cholas para ir a la playa Estas son para ir a la playa porque yo tengo una manía, ¿eh? Yo no puedo tener cholas o sandalias o zapatillas como le digáis Las mismas para ir a la playa, para ir a la piscina, para estar en casa, no, yo tengo que tener diferente Es una manía a lo mejor tonta para muchas personas, pero para mí no, me siento incómoda Entonces, bueno, para la playa me cogí estas que no serán las últimas que me coja Y son así este modelito de Animal Print Están viniendo muchos modelos así cookie que a mí me gustan Y el precio está genial, un eurito, o sea que mejor imposible También me cogí otra cosita de calzado pero que no es para ahora, para la primavera-verano, ¿vale? Es para el invierno, sí, sí, para el invierno Pero lo que os voy a enseñar me costó tan solo un euro y no lo podía dejar allí Y son estas botas tan cookie, de verdad, pero tan cookie, calentita Y bueno, que mira, tiene los pompones y todo por los lados Están a un euro en gris y en blanquitas creo que eran, o en beige Y claro, no se podían quedar allí, se tenían que venir a casa conmigo Y bueno, pues yo las guardo en una bolsita, las meto en una cajita Donde tengo las cositas por temporada Y ya tengo ya mis botitas chulis para el año que viene para casa Bueno, 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 como estoy yo que dije para el año que viene Bueno, en realidad es para el invierno que viene Pero que también, claro, entraría parte del año que viene Así que bueno, tan mal encaminada no lo estaba diciendo En la sección de ropa interior me cogí dos cosillas Una de ellas es esta que os voy a enseñar y es rojo que te quiero rojo Bueno, este sujetador que la verdad que es monísimo, precioso, me encanta Y bueno, yo me cogí la 100D, no sé si se ve, pero bueno, es la 100D Y me gusta un mogollón La parte de detrás, mirad el encajito Es una chulada, cruzado Y a mí estos tipos de sujetadores me chiflan Tengo uno en verde que os lo enseñé hace un par de meses Que me lo compré en verde y me encanta Y además este tiene aquí en el centro el enganchito O sea que genial, genial, genial Y su precio es de 3 euritos Y la verdad que están muy bien, me encanta Precioso La segunda cosita que me cogí de ropa interior Pues es un paquetito de braguitas normales y corrientes ¿Vale? Digo normales y corrientes porque no son tangas Ni son culotes Ni nada de eso Esta vez me las cogí normalitas Y bueno, pues este paquetito suele salir 7 euritos Y está a 3 euros Y vienen en diferentes colores Tienen un poquito de encajito por la parte de arriba Pero vamos, sin más Braguitas normales que también me hacían faltita De ropa me cogí un par de cositas Os las voy a enseñar No me compré muchas cosas De hecho no me estoy comprando muchísimas cosas de ropa Porque bueno, las personas que me seguís Ya sabéis que estoy en bajada de peso 30 kilos fuera de mí Y bueno, aún me queda y tonificar el cuerpo Que es un tiempito Y bueno, con esto lo que quiero decir Es que no me quiero llenar de ropa Para que luego se me quede ahí muerta de risa Entonces prefiero ir comprando poco a poco Y darle trote y usarla bastante Bueno, lo que me compré fue Una de las cosas que me compré Fue este pantalón En color tejita Como estáis viendo Me encanta Es de cintura alta ¿Vale? Es de cinturita alta Y bueno, la tela es finísima Pero finísima Súper agradable al tacto A la piel Como veis después Es anchote De piernas Y me encanta Porque estiliza Un mogollón Esto te queda así altito En la cintura Con un top O con una camiseta Que quieras llevar por dentro Y queda precioso No me importa Que luego, por ejemplo Este Me quede Sueltito Porque bueno El elástico Pues lo puedo entrar un poquito Y fin Ya eso sí Cuando me quede Pues muy, muy, muy Anchote de piernas Pues entonces no lo podré usar Pero de momento Vamos a darle ahí Un trote bueno Y bueno El precio El precio Era de 10 euritos 10 eurillos Y está a 5 Me compré Dos tops Uno De los que me compré Es este que tengo Por aquí Un top Normalito Como veis En blanco Y negro De líneas Horizontales Me encanta De manguita Sin manga ¿Vale? De manguita normal Ni muy finita Ni súper gruesa La tela es finita Tenía un precio De 3,50 Y están ahora A un eurito Con 50 Y la verdad Que el tamaño Del top Lo vi ideal Porque me gusta Para las falditas Que son por encima De la cinturita De cintura alta Mejor dicho Me encanta Me encanta Igual para los pantalones De cintura alta Así que Lo vi ideal El segundo top Que os voy a enseñar Es un top básico Que también está A 1,50 Y es este top De aquí En blanquito Como estáis viendo Normalito Y bueno Me encantó Me encantó Porque lo quiero Justo para lo mismo Que quiero el otro Para los pantalones De cintura alta Para la falda Para los vaqueritos Y el blanco Es un color Que también Pega con todo Este no me lo compré De manguita fina Este me lo compré De manguita corta Perdón De tirita Si no me lo compré De media manga Normal Para no tenerlos Todos pues así De finita Y ya Y ya De lo que es Ropita Luego me quedan Otras cositas Por enseñaros Me cogí Dos prendas Básicas Que me hacen falta Siempre en mi armario Para conjugar Bien Todo lo que es La ropa Y no me pueden faltar Y las que tenía Estaban estropeadas Una de ellas Es esta camiseta En negra Normal Pero esta vez Me las cogí En pico Y tiene un precio De 2 euritos La segunda que me cogí Me la cogí En tono Blanco Normal Como estáis viendo Son bastante Larguitas Cosas que a mi Me gusta mucho Porque me las pongo Para ir a la playa A la piscina Con un short Cortito Debajo O incluso Como estoy haciendo ahora Cuando son así Bastante Larguitas Que me gustan Me las pongo Con un cintito Y Quedan Monísimas De ropa No me cogí Nada más Pero de accesorios Si me cogí Un par de cosillas Como esta Que vais a ver Este neceser Tan cuqui De verdad En tono Rose gold Me encanta Me parece Monísimo E ideal Para tenerlo En el bolso Con mi maquillaje Así que este Se va a pasar conmigo Todo el verano En mi bolsito De verano Porque yo cambio Todo el tiempo De bolso Voy cambiando De bolso Me encantan Los bolsos Y los necesarios Y bueno También os tengo que decir Que estaba En tono Plateadito Pero a mi me gustó Este en rose gold No sé Me encanta Lo veo Como más finito Todavía que el plateado Y el precio Que tienen Es de Dos euritos O sea Súper bien En el accesorio Me cogí Dos pares de pendiente Que están muy bien De precio Y son monísimos Bueno A mi me encantan Y uno de ellos Es este De aquí Que son como Conchitas Bueno no Son conchitas Y tenían un precio De tres euritos Y están A un euro Y el segundo Que me cogí Bueno me viene Ideal ahora Para esta época De primavera Verano Sobre todo Para el verano Que yo me pongo Morenísima Y son estos De aquí En naranjita Mirad Que tono Más lindo Y bueno Tenían un precio Estos De cuatro Y estaban A dos Ya sabéis Que yo todos los meses Que voy a primar Me compro Algodones Para limpiar El rostro O para las uñas Son mis preferidos Los de primar Los que son pequeñitos Y como hay unos nuevos Y siempre os he dicho No los voy a coger Porque A mi me gustan Los de siempre Pero bueno Esta vez he dicho Vamos a probar Vamos a probar Por si Están guay Y me gustan también Y a lo mejor Voy un día Y no están los otros Y bueno Pues son estos de aquí Y tienen un precio De 75 céntimos Ya os contaré Si son iguales Que los otros Si les ve alguna diferencia Y si lo habéis usado Ponedme por aquí En comentarios Y por último Os voy a enseñar Este paquetito Que trae Tres brochas Tres brochas Para hacernos los ahumados Aunque también Las podéis utilizar Independientemente Compañeras mías Me habían mandado Fotitas de esta Fotitos De estas brochas En concreto Porque dicen Que son estupendas El pack Tiene un precio De 4 euritos Y ya os contaré Que tal Y bueno Pues hasta aquí Este haul De primar De este mes de mayo Os mando un besazo Súper súper fuerte Y nos vemos Muy prontito Aquí En este canal De Leia Chau Gracias por ver el video.